¡Aleluya! Miles de venas, aunque a mi vengan muchas veces salen Aunque un ejército al arredero levante que no Aunque la tierra no dé su fruto Aun cuando el cielo salga desde tu vida Yo a mí me confiará en que Dios siempre estará conmigo Se lo canta conmigo diciendo Y que Dios siempre estará conmigo Si Dios está conmigo, hoy a nada temeré Si Dios está conmigo, en su nombre venceré Él es el que vive, arriba a su manita y a su nombre A su nombre, aleluya Aleluya Aunque a mí vengan, miles de pernas Aunque a mí vengan, muchas bestades Aunque un ejército a mi alrededor Un elevante, una subor Aunque a la tierra, no eres un fruto Aunque en el cielo, ya no de la luz Yo viviré confiado en que Dios siempre estará Conmigo Si Dios está conmigo, no eres un fruto Si Dios está conmigo, en su nombre venceré Y tu lugar pedaleará Damos un fuerte aplauso a Jesús Si Dios está conmigo, no eres un fruto Si Dios está conmigo, no eres un fruto